¿Qué? Que en mi coche... ¿Está tu coche? Está mi coche, ¿no? Sí, está tu coche, pero no el mío Ehm, bueno... Bueno, pues nada, te quedas por aquí, ¿no? No, vamos a la zona de fichaje ya, directamente, ¡corre! Bueno, pues nada... Nos vemos... Pues... ¿Nos hemos ido? ¡Piu! 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 Vale. 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 Ya lo tenéis. Supongo. Vale. Perfecto. Vale. 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 De eso se encarga el jefe, eso sí. Jefa, show. Tengo por aquí sus aguas. Bueno, yo voy preparando el mil de mi, de mientras. Vale. Gracias por los nechos. Dárselo. Sí. No se han pillado al vuelo, eh. Hostia, pero que los ha lanzado para atrás, ¿sabes? Hay demasiadas cosas. Vale. El amigo y ahora me dice cuánto cuesta. Bueno, ¿cuánto cuesta? 1080. Vale. 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 piso. Al final me sobraron de ayer, ¿sabes? Que yo tengo en mi piso pillado como cien de cada cosa. Y flipa. Creo que fue la mejor compra que hice en mi vida. Vale. Perfecto. Tengo hecho los cuatro. Vale. Y a mí... Uno de los 20 tacos, ¿no? Sí, o sea, ya tienen los 20 nachos, los 20 tacos y faltaba esto. Y en efecto me han sobrado seis de sazonador. Eh... Pues creo que le faltarían dos, ¿no? ¿Cuánto faltaría? O sea, bueno, tú has hecho cuatro. He hecho cuatro. Vale, a mí me han sobrado seis. Así que faltarían seis, en verdad. Así que a esos cuatro que tienes, súmale dos más. Voy para allá. Ok. Aquí os traigo esto. Y faltarían seis más que vienen de camino. Vale. Perfecto. Buen día. Buenas. 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 Hola. Vale, te voy pasando esto aquí. Aquí. Aquí, aquí, claro. Uy, vaya. Uy, uy. Estoy recibiendo por todos lados. Estoy recibiendo por todos lados. Eh... Creo que esto no iba para mí, ¿eh? Ahora te has acercado mucho. ¿Yo? Sí. Es que... Digo, coño, si estoy alejado. Es que era un pedido bastante grande aquí donde lo ves. Me habéis llenado de leche, pero basto, ¿eh? Joder, no. En plan, literalmente tengo la caja entera llena de leche. Vale, vale, yo al menos no tengo más fácil. Soy pobre para un rato. Buen día. ¿Qué necesitas? Eh... Pues no sé ni de menudo. Vale, es. Es la primera vez que vengo. Vale, bueno, tíndele mientras, ¿vale? Tengo que hacer una cosa. Vale, no te preocupes. Eh... Vale. Espérate que me dejo todo lo de ver. Ay, un segundo. Es que habíamos tenido posiblemente el pedido más grande que hemos tenido en nuestra vida. Sí, tranqui, tranqui. Eh... Tenemos combos y tenemos cosas sueltas. ¿Qué te gustaría para ir agilizando el tiempo? Combos. Combos, vale. Pues tenemos el combo lechoso, que es un taco a elegir y mil de B, para que te entre, que es tacos más cóctel, para que te llene, que es nachos y una bebida a elegir. La combi completa y la combi completa, que serían tacos a elegir, nachos y mil de B. Tacos tenemos de carne y vegetales. Eh... Yo... Quiero la combi completa. Perdón. Eh, sí, la combi completa. ¿Y la señorita? ¿Quiere algo no es? No, no, yo no quiero nada. Vale, entonces una combi, ¿no? Eso es. Ok. Machado, no te preocupes. podría hablar de las barra de las barra de las barra de las barra de las barra, Eh... Ok. Exercise. Gracias. Ok. ¿A quién se lo cobraría? A mí. Vale. Tu tarjeta termina en... 23. Ok. Ahí lo tienes. La dolorosa. A mi caso, es bastante barato, ¿eh? No, sí. Está de puta madre. Vale menos que unos doritos de miel. O sea... Y ahí donde lo ves... Con esto tienes para todo el día, prácticamente. Pues espero. La verdad es que... Fua, de verdad. Sí, ya te digo. Los que se han ido... Se han pillado... Y nos va en broma... 20 combis completos. Madre mía. ¿Qué dijo? Se nos va a poner malo esto. O sea... 20, 20... Yo al día... Un día normal... Saliendo todo el tiempo que estoy despierto... Gasto 5. 5 tacos. Pero tal vez son bastante. Entonces le sale rentable. Sí. A ver si rentable le va a salir. Porque es barato. Claro. Estoy por aquí. Ok. Eh... Pero claro, ya te digo. Al final es... Me ha parecido curioso porque digo... Es que... Vais a... Vais a tener que dar tres vueltas. Porque tú tenés en cuenta que 20... 20 son... 20 tacos, 20 nachos y 20 mil de vi. Sí. O sea... Es una burrada. Bueno, yo te digo... Con que sean... 5 o menos... O 4 personas ya... Ya se gasta eso. Se gasta rápido. No sabría qué decirte. No sabría qué decirte porque yo... O sea... Una sola persona... Gasta... 5 tacos... O 5 nachos... Y... Eh... 5 mil de vi. Y eso estamos hablando... De que... O sea... Los mil de vi sí que se le van a agotar. Eso está claro. Pero la comida no. La comida no. A ver... Yo te digo que... El otro día compré... 5 de ramen y 5 tés y... Bueno, comí yo solito. Sí, por eso... Por eso te digo que... O sea... 5 y 5... Si... Si estás... Imagínate... En un lapsus de... 6 horas... Sí que te lo gastas. Pero en 6 horas. Yo... Porque... Para que te hagas la idea... Yo al día normalmente... Aprovecho que hago un pequeño pedido... A... Albadu... Y me preparo yo mi propia comida... Del día... Y ayer... Estuve menos tiempo... Estuve simplemente... Yo qué sé... Cuatro horitas o así... Y todavía tengo... Para que te hagas la idea... Eh... Dos tacos... Y dos mil de vino. No, perdón... Tres de mil de vino. No, sí... Además... Esto sí que llena bastante, la verdad. Pero bueno. Claro, por eso digo. Pero... Pero en fin... Yo te digo... Aunque sí es mejor ir pillando... De poco en poco, ¿sabes? Yo te digo... No, sí, sí, sí... Yo lo prefiero... La verdad es que me vine arriba con los ramen... Y acabé... Me salían por las orejas... Bueno... Y... Y esta gente se ha venido arriba... Porque no sabía que caducaba, ¿sabes? Y digo... Pero como no va a caducar... Hijo mío... O sea... Como no va a caducar... Que la comida caduca... Obviamente... O sea, tarda... Solo del Badu, ¿no? Sí, esta peña eran los del Badu... Sí... O sea... Nos han pedido tantas cosas... Que hemos tenido que hacer un pedido al Badu... Para poder suplir el pedido del Badu... Bien hecho... O sea... Para que te hagas a la idea... Nada, pero bueno... Es eso... Yo creo que con tres personas... No se te va a echar a perder, ¿eh? Solo con tres... Sí, a ver... Todo depende también de... De lo que hagan y cuánto tiempo... Eso es obvio... Sí, también... Porque... Sí que es cierto que... O sea... Tres personas trabajadoras... Sí que se lo comen... Pero... Tres personas que... Se queden ahí más o menos... En stand-by... Le sobra... Vaya... Yo que estoy para arriba o para abajo todo el día, eh... La verdad... Claro... Por eso te digo... Yo es que... No les he visto... Con mucho movimiento... Y cuando lo tienen... Lo tienen muy concreto, ¿sabes? Mmm... No es eso... Pero ya te digo... De precio está de puta madre... Sí... Porque vale menos que unos... Doritos... Y yo los Doritos menos como... Y es como si no hubiera comido nada... La verdad... Claro... Al final... La... La comida... Recién hecha... Es mil veces mejor... Obvio... Obvio... También que lleva más cosas... Claro... Pero no... Pero eso... Eh... Pues ya te digo... Al final es... Es lo que toca... Claro... Y... Es gracioso porque... Yo supuestamente no estoy contratado para la cocina, ¿sabes? Con lo cual... Siempre me tocan estos marrones, macho... Bueno... Si aprendes a cocinar... Eso está bien... Sí, eso es obvio... Eso es obvio... O sea... Cero quejas en ese aspecto... Ya... Mejor, mejor... Pues nada... Yo creo que vamos a dar una vueltecilla... Mucha suerte... Venga... Vamonos, Nix... Hasta luego... Hasta luego... Pasar buen día... Igualmente... Un saludo... Un saludo...